Música 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 Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero. Y si se va a llevar, te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo. Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena.